Ahora vamos a entrevistar, en realidad, para visualizar un problema que están teniendo las personas con discapacidad en todo el país. Yo cerraba el bloque pasado diciendo la posibilidad de pérdida de derechos, porque estamos hablando de eso, de perder derechos. ¿Qué está ocurriendo específicamente con las decisiones del gobierno con respecto a derechos adquiridos en personas con discapacidad? Mañana va a una marcha, hay un flyer que ya está dando vuelta con respecto a esta marcha, ahí está, para contextualizar. Villa María, al igual que el resto del país, basta de ajustes en discapacidad, se movilizan para frenar el decreto que destruye el sistema de atención a las personas con discapacidad. Esto es mañana, a las 3 de la tarde, en Villa María, va a ser en Plaza Centenario, y ahí está, la concentración simultánea en todo el país. Miembro del grupo Abistown, Juliana Somale, vamos a conversar con ella. Gracias por atendernos, bienvenida. Hola, Vini. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por recibirme. Por favor, visualicemos la situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ustedes? Bueno, como sabemos, lo que ha llegado a nuestros oídos, hay un decreto de desregulación del sistema único de prestaciones básicas para las personas con discapacidad. Si bien no es un tema que el gobierno nacional lo ha desmentido reiteradas veces, ha trascendido un informe en el cual ya hemos detectado que el proyecto de decreto existe, es real, y lo que propone ese proyecto de decreto es que los organismos públicos nacionales que financian el sistema de prestaciones, ya sea PAMI, incluir salud o obras sociales, que se fije su arancelamiento de forma independiente y que no sea vinculante entre ellos los valores arancelarios para las prestaciones incorporadas en el nomenclador básico del sistema único de discapacidad. Y a partir de eso nosotros lo consideramos una desigualdad en el tratamiento para las personas con discapacidad, contradiciendo los principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue firmado por Argentina, con todos los países miembros de Naciones Unidas, y tiene rango constitucional. Claro, a ver, absolutamente, digamos, para buscar algún paralelismo es como el PMO, digamos, el programa médico obligatorio, para ustedes rige también de la misma manera en la cobertura con personas con discapacidad, en donde más allá de que tenga una prepaga, en donde pague un número alto, a aquel que tenga una obra social, la cobertura sea exactamente la misma para todos. ¿Esto es lo que se perdería con el decreto y dejaría en la discusión en lo privado entre obras sociales y prepagas? ¿Es así? Lo que se está discutiendo es el arancelamiento, lo que está unificado es el arancelamiento de las prestaciones, que además se actualiza por inflación porque queda, en el tiempo queda rezado, y más teniendo en cuenta la inflación de estos últimos meses. Todo este ajuste que está procediendo a nivel social, en todos los ámbitos, se traslada a la discapacidad en este caso. Hay un ajuste, la inflación reacómoda, de alguna manera las personas que ganan menos, ganan menos. Bueno, los quiero saludar. ¡Hola! Hola, hola. Las personas que ganan menos, cada vez menos, y las personas que tienen más, hay una continua acumulación y reacomodación de los ingresos. Y en este proceso, la discapacidad se ve, digamos, al desregular el arancelamiento, se someten las reglas de juego de mercado. Claro. Y lo que no puede desconocer el Estado es que acá hay derechos reconocidos por una convención internacional que no pueden ser librados a las reglas de mercado. Así que ustedes, en realidad, el problema está en la puerta. Todavía no lo están sufriendo, pero lo sufrirían porque ustedes hablan de un decreto que faltaría que se visualice en un boletín oficial, digamos. Aparentemente lo único que les falta al decreto para que sea decreto es la firma del jefe de gabinete, Guillermo Brancos y del presidente. Realmente es muy complejo. Y no hemos sido consultados, no hemos sido consultados como organizaciones. La Andes no nos ha convocado a las organizaciones a que nos manifestemos, ni nos ha consultado. Las distintas organizaciones a nivel nacional, a lo largo y ancho del país, se han manifestado en contra y con la preocupación de esta desigualdad en las prestaciones. Hay una movilización muy grande, incluso por actores argentinos que se han manifestado. Y lo preocupante acá es los principios y los derechos de las personas con discapacidad. No como título, sino que en el transcurrir de que mientras resolvemos estas cosas, la vida de las personas con discapacidad continúa. Y la discapacidad no es casta. Porque el presidente dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta. Te saludamos. Mañana vamos a estar cubriendo lo que va a ser la marcha. Y ojalá que aquellos que tienen que recapacitar por parte del gobierno con respecto a esta decisión, recapaciten y que el decreto no salga. Gracias por atender. Los esperamos. Los esperamos en la Plaza Centenario, mañana miércoles, a las 15 horas. Necesitamos de la fuerza de la sociedad. Estos temas son inherentes a toda la sociedad porque aparte, todos aquellos derechos con los que Nación no se haga cargo, se terminan transfiriendo a otros niveles de gobierno. Entonces necesitamos el apoyo. Gracias. Muchas gracias. Derechos adquiridos. ¿Sí?